Música 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 Que viento fue sonia conmigo una ilusión Que nunca volverás por el culpado Por lo sentir amor Ahora querés volver, pero sabes La vida con la mano apagará Por lo que hacemos mi corazón Cualará recordando La vida con la mano apagará Por lo que hacemos mi corazón Cualará recordando ¡Soy vos! 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 ¡Soy vos!